Desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina, transmite en el 93.9 Radio Fénix, una radio para toda la gente. ...que tienen que ver con el tema universitario. Y ha habido un contundente comunicado de un grupo de militantes y simpatizantes de la Unión Cívica Radical que están preocupados por el avance contra la educación pública. En particular, las universidades nacionales. Quienes firmaron este comunicado, entre los que firmaron este comunicado, está Javier Echar, politólogo y amigo de nuestro programa. A quien tengo en línea y a quien ya estoy saludando. ¿Cómo te va, Javier? Buen día. ¿Cómo estás? Buen día, Susana. ¿Cómo andas? ¿Cómo te va vos? Bien, bien, muy bien. Bueno, preparándonos para esta noche. Un poco nervioso. Voy a ir, así que vamos a ver cómo sale todo eso. Te vamos a estar controlando. Más nerviosa me voy a poner, sabiendo que estás vos. No, 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 no. No soy un conocedor de Kafka, así que quedate tranquila. Todo lo que se diga después o la obra en sí misma, para mí va a ser muy valioso. Así que sí, sí, tengo expectativas para ir. Sí, sí, me parece una muy buena actividad. Así que confío, además, que vas a hacer una buena devolución de lo que se ve ahí. Así que sí, sí, voy a estar presente. Sí, yo voy primera. Yo voy a hacer el marco, el marco teórico, ¿no?, de referencia. Así que vamos a ver cómo sale. Pero sobre todo lo que nos movió con Fabián, que fue, bueno, quien tuvo esta idea, es poder ayudar a la Biblioteca Sarmiento, que está pasando por un momento muy complicado y poder servir de algo, ¿no?, de poner un pequeño granito de arena en esta situación tan tremenda que estamos viviendo a nivel político, social y económico en la Argentina, ¿no? Sí, mirá, yo soy socio de la Biblioteca, hace muchos años colaboro, es lo mínimo que uno puede hacer. Sí. Y me acuerdo el año pasado, al final de año, cuando se hizo un poco la memoria y balance, ya se alertaban sobre ciertas preocupaciones. Así que también, no solo por el interés particular de lo que hacen hoy, sino también es una forma de ayudar y también creo que hay que incentivar a la población a que este tipo de instituciones, de tantos años y de tan buena calidad, porque hay unos libros extraordinarios, sea apoyada por parte de la población. Así que me parece que es un compromiso de aquellos ciudadanos que nos parece importante que eso se mantenga, ¿no? También ese es el motivo por el cual quiero ir, además de lo particular, ¿no?, el interés particular de escuchar y de ver la obra y de escucharte a vos hablar de casca. Bueno, pero ahora vamos a lo otro, lo que nos convoca, porque este es un tema que hace, desde el primer momento hemos estado trabajándolo en nuestro programa y creo que es un tema que no hay que dejarlo, no hay que dejar que se caiga, hay que seguir contándole a la gente lo que pasa y lo que puede llegar a pasar a futuro si no se toman medidas urgentes y necesarias. Y cuando leí en Noticias Mercedinas el otro día comunicado que ustedes, el grupo Futuro Radical, militantes de la Unión Cívica Radical, publicaron en defensa de la universidad pública y de la educación pública en general, me pareció muy importante y, bueno, me gustaría que vos, que además estás permanentemente trabajando en la universidad, nos cuentes qué los movió a hacer esto y cómo están hoy por hoy las circunstancias de todo este desafortunado conflicto. Mirá, hay dos partes, una es la más partidaria, que es un poco la que estás preguntando, y la otra, si querés, hablamos en general, porque efectivamente yo estoy involucrado en la universidad, así que voy por esos dos caminos, aunque se tocan, digamos. Por un lado, yo creo que el radicalismo ha tenido como una de las banderas tradicionales dos o tres elementos, y uno de ellos ha estado fuertemente vinculado con la educación, y la educación universitaria, si querés, en particular, desde el momento que se hace la reforma ya en el año 18. Entonces, a partir de ahí hay un compromiso que yo creo que el radicalismo no debería eliminar nunca, y creo que es una voz que debe ser escuchada con mucha fuerza. Así que hay como una cuestión natural, digamos, desde la propia historia del partido, vinculado con este tema. A partir de allí, lo que se hizo fue realmente hacer un pequeño documento, simplemente expresando nuestra preocupación por la situación particular y por el futuro, medio lo que estabas diciendo vos acerca de qué es lo que puede llegar a suceder, si efectivamente estos recortes o esta falta de financiamiento se mantiene en el tiempo, cosa que va a suceder porque el presupuesto girado para el año 25, al menos hasta en su parte original, está muy alejado de lo que están pretendiendo los rectores. Los rectores se reúnen en una institución que se llama el CIN, y el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, propone siempre un presupuesto determinado, que después, como todo presupuesto, forma parte de una negociación. Bueno, creo que se pedían más de 7 billones de pesos, y en realidad lo presupuestado por el gobierno está en menos de la mitad. Entonces ahí hay un alejamiento demasiado profundo, y eso implica de alguna manera resentir uno de los nervios básicos de lo que es el desarrollo de un país. El presidente actual se presentó desde siempre como un experto en crecimiento, decía, y en desarrollo. Y a mí siempre me asalta esta pregunta, ¿cómo se puede plantear el crecimiento y el desarrollo de un país alejado de la educación? Cuando vos mirás cualquiera de los países que ha pegado un salto en su calidad, y te nombro algunos países que lo han hecho en un lapso de poco tiempo, como Irlanda, como Singapur, como Corea, que es el caso típico que se pone siempre, esos países lo que hicieron es una apuesta muy fuerte por lo que se llama el complejo de ciencia y técnica. Y eso es uno de los elementos que se está resintiendo acá en nuestro país. Por lo tanto, nuevamente la pregunta aparece, ¿cómo se puede proyectar el desarrollo de un país sin una apoyatura educativa? Que además del educativo presentado para el desarrollo, tiene un componente social y democrático muy profundo. Yo creo que el presidente habla con un desconocimiento absoluto de lo que sucede en la universidad. Yo creo que no tiene idea de lo que sucede en una universidad. La universidad no es solo conocimiento, que lo es y fundamentalmente, pero también es un ámbito de discusión, es un ámbito de democratización, es un ámbito de igualación. Lo que se ha perdido en las escuelas públicas, que es el lugar donde se encontraban los sectores más poderosos con los menos poderosos, es decir, lo que creo que vos y yo hemos vivido, que era la escuela pública donde se integraba toda una sociedad, eso ha desaparecido y esa integración se ha ido trasladando a la universidad. Bueno, si eso tampoco se produce, me parece que hay un problema social en largo plazo en la Argentina. Entonces, por un lado, por el otro, por lo económico, por lo social, me parece que lo que ha hecho el gobierno ha sido una cosa realmente muy difícil de entender, excepto por el desprecio que puede llegar a tener a la educación, a la universidad en particular, y ha tenido palabras muy concretas sobre eso, no solo cuando ha dicho que es un topo que viene a destruir al Estado desde adentro, que es una confesión muy directa, sino cuando ha dicho explícitamente que la universidad es un ámbito de adiestramiento y de adoctrinamiento de las mentes de las personas. Bueno, la verdad que hay un desconocimiento absoluto, porque si hay algo plural todavía en la Argentina que se mantiene diverso, es la educación a través de los sistemas de cátedras o de comisiones, donde cada docente dice, habla, lo que a él le parece más adecuado sin ninguna injerencia de alguien externo. Así que, la verdad, Susana, a mí me ha tenido muy preocupado, eso me ha vuelto a politizar, si vos querés, porque me parece que hay cosas que uno no puede dejar avanzar, ¿no? Y ha encontrado, otra vez en el partido, un instrumento simplemente para canalizar ciertas inquietudes generales. Sí, evidentemente que él no conoce el manejo de la universidad y que lo ha planteado en una cuestión, creo yo, más ideológica que realmente económica, ¿no? Porque a mí me da la impresión, pese a que, bueno, fue muy rápidamente después de la última marcha a un programa de televisión en un canal que le es afín a querer decir que no iba a desfinanciar a la universidad o que no la va a arancelar, pero en realidad uno se da cuenta de que no hay un manejo del conocimiento de lo que es verdaderamente la universidad. Y también va de la mano esto con la actitud que ha tenido con el CONICET, porque vos fíjate que ha tenido palabras muy fuertes y, por supuesto, a destiempo, como casi siempre que habla, respecto de los científicos, ¿no? Queriendo los poner como en una especie de mercadeo, ¿no?, donde el científico que produzca algo que vaya y lo venda, también desconociendo en absoluto lo que es la investigación científica y cómo, como decías vos bien, cómo los gobiernos de los países sumamente avanzados le dan a la investigación un papel relevante con su consiguiente apoyo económico, ¿no? Porque no es un gasto para un gobierno eso, es una inversión a largo plazo. La prueba tenemos que con todos los problemas que han tenido el financiamiento del CONICET y demás, desde la última pandemia una investigadora argentina ha producido con su equipo una vacuna para el COVID, sin tener nosotros la infraestructura que tienen de pronto países muchísimo más avanzados que nosotros en ciencia y en economía. Entonces, digo, la calidad del investigador argentino, la calidad de los profesionales que salen de la UBA, y lo vamos viendo siempre, ¿no?, en las distintas mediciones que se hacen en el mundo, el papel que tiene la UBA, parece que a él no le importan porque lo que sigue creyendo es esto, ¿no?, que es un lugar donde se les da oxígeno a los zurdos, como dice él, cosa que no es así, porque todos sabemos que la libertad de cátedra es lo primero que se respeta dentro de la universidad, y como bien decís vos, no es monolítico ni mucho menos el pensamiento de los profesores que están en la universidad, ¿no? No, por supuesto, por eso decía que me parece que trabaja sobre mucho desconocimiento, y acá hay un peligro adicional, además del que vos estabas marcando, que es el erosionar una de las instituciones importantes de la Argentina y que genera credibilidad. Eso me parece a mí muy peligroso en el largo plazo. Cuando vos vas erosionando las bases de confianza en las instituciones, llega un momento que se produce todo un proceso de desconfianza generalizado que puede terminar justamente en estas experimentaciones como Millet, como Bolsonaro, como Trump, digamos, ¿no? Mirá, en estos días estaba leyendo un trabajo de alguien que habla de la sociedad de la desconfianza, que pasa por eso justamente. Cuando las personas dejan empezar a creer en algo, buscan salidas un poco más mágicas que les permitan justamente tener otras seguridades. Y acá el gobierno ha avanzado, y los medios de comunicación han jugado un papel muy deplorable, algunos medios de comunicación muy deplorable, porque configuran en la mente de las personas que no están vinculadas con el tema, obviamente, como cualquiera de nosotros, no están todos los temas vinculados, pero configuran la imagen mental de las personas algo que no existe, como por ejemplo, que las universidades no tienen ningún tipo de control. Si hay algo que ya está controlado y muy controlado son las universidades, más allá que pueda ser perfectible, yo creo que es perfectible, pero están absolutamente controladas, tienen distintas instituciones, y me parece que el gobierno hablar de la inexistencia de controles sobre lo que hace una universidad es no tener idea de lo que está sucediendo, es sacarse incluso de encima las responsabilidades. Así que yo lo veo con mucha preocupación, porque es una política sistemática de este gobierno. Toma un tema, ataca, desfenestra en los medios, desfenestra en las redes, y pasa a otro tema. Y en el marco de todo eso, lo que va generando justamente es una lesión a muchas de las instituciones. El CONICET es una, la universidad es otra, los jubilados hizo exactamente lo mismo. En todo eso hace así, procede de esa manera, pone en la mira, ataca desde distintos lados, y obviamente, a partir de allí, genera un ámbito de desconfianza que eso le sirve justamente a él, para decir, yo vengo a solucionar estos problemas que nadie puede solucionar. Bueno, eso es muy peligroso, y yo creo que hay que dar un combate. Cuando se hizo el acto acá en la plaza, hablaba de algo que el propio gobierno propone, que es la batalla cultural. Se propone una batalla cultural de desarticular las bases de sustentación de esta sociedad, para mi ley. Y yo creo que hay que dar la batalla cultural, y la batalla cultural no es ni más ni menos que esto, es desafiar las mentiras que se dicen, es cuestionar las apreciaciones que el gobierno hace sobre una institución u otra institución. Yo estoy dispuesto, y eso es lo que me ha incitado nuevamente a tratar de decir algo públicamente, porque me parece que hay cosas que no se pueden dejar así aislado, y para que la población termine generando una desconfianza. De cualquier forma, Susana, así como te digo eso, cuando lo pienso fríamente, digo, bueno, pese a estas diatribas, pese a estas críticas, las universidades públicas, las 60 universidades públicas que hay a lo largo del país, siguen siendo las más elegidas por parte de la población. Y no es por una cuestión económica solamente, cosa que es un factor, pero no es solamente por eso. Porque en varias universidades, sobre todo las que están en centros urbanos, como Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Rosario, gran parte del componente de personas que van también son personas que podrían ir a una universidad privada, y sin embargo optan por la universidad pública, en lo cual, por lo que nos toca a nosotros como pistas, y lo charlaba días pasados en privado con Luciano de Mergazzo, y también lo hicimos acá al aire, ¿no? Bueno, a mí lo que me avergüenza mucho, y me avergüenza de verdad, es que periodistas, que posiblemente algunos de ellos se han educado en la universidad pública, a esto y a querer desinformar a la gente. Porque como bien decís vos, no todo el mundo tiene por qué conocer el manejo de la universidad, y la gente está tan sensibilizada con el tema de la corrupción, que en cuanto se esboza nada más la posibilidad de que haya mal manejo dentro del presupuesto universitario, lo que sea, el manto de sospecha cae, y si esto es alimentado por algunos medios que tienen llegada así a determinadas personas, se hace más peligroso, porque la gente no va a quedar y miente, miente que algo quedará. Entonces, verdaderamente a mí, que en este momento ejerzo la función periodística más que la universitaria, me da mucha indignación y mucha tristeza saber que hay gente a esto, que evidentemente, a pesar de que mi ley diga que está tarde, que le hacen una nota y empieza con los despropósitos de siempre, y ni siquiera saben cómo la nota, porque nadie le vuelve a cuestionar algunos de sus dichos, y es lamentable, ¿no?, que también en esto... Sí, sí, la verdad que eso es bastante cierto. En este caso, me ha parecido que eso ha sido muy elocuente para mí, porque conozco la temática, porque trabajo ahí, trabajo hace mucho tiempo, porque vivo de eso, y entonces tengo un conocimiento más o menos sobre la situación, y ver, digamos, cómo se manejaron en una sociedad que ya de por sí viene como cansada, digamos, de varias cosas que se han hecho, estas cosas que están motorizadas de los medios de comunicación, lo único que hacen, justamente, es sembrar una sociedad adicional, y entonces es como una confirmación de lo que ya pensabas previamente, y me parece que es peligroso, y yo creo que hay un paso de algunas instituciones que tienen que ser preservadas, cuando ninguna institución queda en pie, ahí hay un problema, y hay hasta peligros, digamos, de filtraciones más autocráticas, ¿no? Claro. Bueno, no necesariamente estoy hablando de golpes, porque es una situación de mucha tensión en la sociedad, porque tiene algunas resistencias, justo en el día de ayer, una asamblea que no era multitudinaria, pero una asamblea de muchos jóvenes, y vos ves que hay un espíritu de querer resistir, porque la decisión ya ha sido tomada, y adelante es seguir motorizando, movilizando, alertando a la población, y hacer un trabajo con los diputados y con los legisladores, que son definitiva los que van a terminar aprobando o no, y ahí también hay algunos partidos que han tenido legisladores que han hecho una cosa que es inconcebible, y otros sectores, concretamente, lo digo, el PRO, que por distintos lados estuvo haciendo una crítica pública, pero cuando tuvo que levantar otra, lo hizo sin ningún tipo de problema. Y lo que pasa es que están cambiando un pluralismo, que por suerte, una vez, y las acciones que quieren, está, y aborda lo que fue la, este, 18 con la reforma universitaria, es decir, está traicionando las bases del partido, algo así accesorio, estando al corazón del partido que le dio a la República Argentina, el derecho a la universidad, es impresionante, aparte realmente con un desparpajo, porque antes, por lo menos, bueno, con las Banelco, con lo que hay, pero ahora, incluso realmente, en este país. Sí, mirá, en ese punto en particular, yo te diría que, a veces, es difícil evitar que se haga algo, lo que, una vez que sucede eso, lo que sí tenés que hacer, es tomar algún tipo de medida, bastante, no es cierto, vos no podés evitar si un diputado te vota eso, por los motivos que sea, ahora, una vez que actuó de una manera muy contraria, como decís vos, no es que votó en disidencia, con respecto al tema del aborto, que podría llegar a ser, estamos hablando de un corazón central, dentro de un partido histórico, y ha votado de esa manera, sobre todo cuando el partido, fue uno de los que motorizó este tema, ¿no? Así que, bueno, no sé qué sucederá con eso, obviamente hay una separación, hay una crisis, todos los partidos, por un lado o por el otro, se están produciendo realineamientos, en función de la centralidad, que tiene este gobierno, o sea, en el fondo, este gobierno, ha estabilizado casi todas las estructuras, de los distintos partidos. Y fíjate, fíjate, es más lejos lo que está pasando con el PJ, ¿no? Más que imposible, porque hasta ayer, Axel Kicillof parecía el hijo de Cristina, y hoy está en la verdad opuesta, son cosas que realmente uno las mira y dice, no, ¿qué estoy viendo? Una película de ciencia ficción, pero bueno. Por eso te decía que esto ha generado un cimbronazo en distintos partidos, incluso varios integrantes de lo que sería el justicialismo, como espacio general, sobre todo de las provincias, también ya se han alineado con el gobierno. El PRO también tiene su, el PRO ya forma parte, una pata directa, digamos, ¿no? De, 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 del gobierno, del gobierno de Millet. Así que esto ha generado un movimiento de tableros, donde yo creo que hay que recuperar ciertas banderas, que cada uno de los partidos ha exhibido históricamente, como banderas tradicionales, y remontar otra vez el barrilete desde ese lado. Es decir, en algunos casos, la población tiene intenciones de escuchar otro tipo de cosas, y el gobierno, en la medida que vaya teniendo algunos resultados económicos objetivos, también tendrá un apoyo de la población. Pero esto es un péndulo, Susana. El péndulo se mueve históricamente para un lado, pero después vuelve para otro lado. Y lo que hay que hacer, es estar preparando la atención de una ciudadanía, estar alerta a este tipo de cosas, y tratar de tener menos problema, porque las cosas vuelvan a otro tipo de causas. Ahora, vos que sos politólogo y sos especialista, una socialdemócrata, para decirlo de alguna forma, ¿hayan dado este giro tan profundo a la derecha? ¿Acaso de Italia, la propia Alemania, en algunos momentos, España, que a pesar de que, bueno, hoy está... ¿A qué se debe este resurgimiento de las derechas? Hay dos formas de verlo. En Europa, parte de distintos términos, obedece muy fuertemente a un proceso inmigratorio. Las ingresiones de la ciudadanía, el nacionalismo, y por lo tanto, el rechazo. Ese rechazo se expresa justamente con el que rechazan los procesos inmigratorios. ¿Y quiénes son esos? Bueno, los Marine Le Pen, lo que vos dijiste en Italia, en Polonia, en Alemania, las últimas elecciones. Entonces, hay inversiones de los musulmanes en América Latina, o en América, la situación es un poco distinta. La causa fundamental de la aparición de estos nuevos fenómenos responde a los procesos igualitarios que se fueron estableciendo en la región. Es decir, el rechazo a los derechos más sociales, a los colectivos que hablan del género, al tema del medio ambiente. Es decir, la razón quizá obedece a algo diferente. Ahora, tanto en Europa, como en el que los unifica, que es un fuerte rechazo a la clase política. Los que se llaman antielitistas, rechazan a las elit políticas. Fíjate, como en el caso de la clase de la política, esto rasta, ¿no es cierto?, de mi ley. Resume muy fuertemente eso para entender lo que sucede. Se rechaza a los políticos, se rechaza a los procesos de intermediación tradicional de la política, el poder legítimo, es rechazado. Por lo tanto, aquellos que vienen a hablar en contra de eso, encuentran en la población un riesgo favorable para ser votados. Claro, pero de todas maneras, por ejemplo, trayéndolo nuevamente a nuestro país, mi ley habló de la casta. Se sirve de la casta justamente para que le voten en el Parlamento aquello que él, por no tener mayoría propia, no puede refrendar cuando hay alguna cuestión que vuelve, por ejemplo, a la Cámara de Diputados, le hace el tema de los jubilados, le hace incluso lo de la universidad, y demás. Es decir, que claro, pero por el otro lado están echando mano justamente a los mismos procedimientos de la casta de la que hablaban. Bueno, justamente eso es lo que sucede. Vamos de nuevo sobre el tema. En realidad, el proceso comienza así, el rechazo, digamos, a las clases políticas en general. Insisto sobre esto. ¿Se puede gobernar, digamos, todo el tiempo sin apelar a aquello que ellos mismos dicen que es la casta? Y parecería ser que no. El tema es que la población sea que lo que se está en la etapa del Estado más puro. No hay representante más casta en la Argentina que Scioli. Y Scioli justamente es una que sigue en contra de este sector político, bueno, tendrá su consideración de apoyo por parte de la población. Pero obviamente es muy difícil construir algo fuera de los sistemas políticos. No se ha inventado todavía nada novedoso. y el gobierno este no lo ha hecho, obviamente. Es un discurso que todavía genera esta credibilidad. Pero yo diría que genera por este lado, por el fracaso de la gente que va a ser difícil la salida inmediata de eso porque creo que el armado político está... Para aquellos que pensamos en algunas alternativas es mucho más difícil llegar con este discurso. Y también creo la necesidad de tener un discurso mucho más imaginativo, proponer nuevas cosas, hablar de otro tipo de cosas. Insisto, creo que hoy la población ese oído todavía no lo tiene preparado. Pero lo que no hay que hacer es cesar en el ego. ...que cuando el cansancio sea intolerable porque, bueno, particularmente sobre la clase media... ...que es un discurso que siempre se ha gustado que es como a los demás en el país, ¿no? En el caso de los políticos siempre es un poco lento. Pero de alguna forma las sociedades tienden a encontrar los canales justamente para tratar de viabilizar las demandas insatisfechas del presente. Así que en su momento algo se va a armar. Bueno, muy bien. Vamos a... ...la fecha y el temario que van a desarrollar vos y varios colegas tuyos en la Universidad Nacional de Luján. El jueves 31 de octubre a las 16 en el aula 706 Javier Echar Matías Artese y Franco Traverso van a desarrollar una jornada que tiene por título El avance de las nuevas derechas y el impacto político y social en la región. Creo que aquellos que estén interesados van a tener la posibilidad de tener una muy buena presentación por parte de estos profesores universitarios porque me parece que tenemos que empezar también nosotros como sociedad a involucrarnos en estos temas para tomar conciencia de qué nos está pasando y para que la próxima vez cuando tengamos que votar votemos con un poco más de racionalidad si bien es verdad que toda la oposición hoy por hoy no está dando muchas salidas porque la verdad es esa también lo que hay enfrente de mi ley no es algo como para decir bueno me voy hacia acá y la gente duda pero bueno por lo menos que sepamos un poco cómo utilizar nuestro voto porque el año que viene va a haber elecciones de medio tiempo y en cierta medida a pesar de que también el Congreso le dio un arma terrible como es la posibilidad del veto en el Congreso de la Nación yo sigo esperando que haya una vía de esperanza como para que el Congreso pueda en algún momento bueno pararse frente a este presidente y decirle bueno acá estamos ¿no? Sí, mira te agradezco el recordatorio de la charla es una charla que la preparamos la programamos hace un tiempo hace un tiempo sacamos una revista dentro de la universidad vinculado con las nuevas derechas hicimos un reportaje creo yo uno de los máximos exponentes de las nuevas derechas en Argentina que nos dio una entrevista sin problema cosa que funciona en las universidades funciona este sistema de solidaridad ¿Quién es? se llama Sergio Morreci después te paso si querés la revista que sacamos yo soy el coordinador de esa revista y Morreci es uno de los hay cuatro o cinco exponentes muy fuertes en Argentina es uno de ellos que nos habló de las derechas de las nuevas derechas así que sí, sí te lo paso sin problema y a partir de allí porque no es un tema trabajado en la universidad como tuvo cierta repercusión interna nos pidieron ver si podíamos hacer una jornada con ICED UBA y UNLU digamos son personas con mucho prestigio van a trabajar algunos temas y yo voy a exponer por otro lado voy a hablar de las nuevas derechas y los peligros de la autocratización pero es una invitación obviamente abierta a estudiantes de Mercedes también como en clases públicas que se están dando en todas las universidades así que obviamente ningún problema y hay una posibilidad incluso de traerlo a Mercedes la misma charla o repetir alguna de esas charlas en Mercedes estamos viendo esa estaría muy bueno estaría muy bueno que pase eso lo dificulta un poco más venirse a Mercedes pero bueno en última instancia por ahí se puede sí, te agradezco eso Susana por la publicidad digamos así que no, al contrario vos sabés que todo lo que necesiten difundir siempre estamos acá a disposición y tráemela esta noche en la revista que la voy a leer con mucho gusto bueno, bueno Susana listo entonces muchas gracias gracias a vos por estar siempre porque sabés cuánto te quiero y cómo aprecio tu trabajo y sé lo serio que sos cuando emitís opinión y sos de emitir juicios también que bueno yo respeto mucho tu tu trayectoria y tu manera de pensar así que para nosotros un gusto como siempre darte este espacio bueno Susana muy agradecido saludos a la audiencia y a Marcelo gracias nos vemos esta noche hasta luego un beso chau chau hasta luego estuvo con nosotros el licenciado Javier Echar politólogo hablando de este tema que tiene que seguir convocando que es el tema de la universidad pública y que es también este tema que preocupa y mucho el ascenso de las nuevas derechas en la Argentina desde Mercedes Buenos Aires Argentina transmite en el 93.9 Radio Fénix una radio para toda la gente de Gracias por ver el video.